ser una ofrenda agradable a ti en todo lo que hacemos. Pongamos esta última sesión de esta semana de liturgia en las manos de la Virgen, a ella le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la presentación de Sor Claudia, quien está con nosotros. Buenas noches, hermanos. Hoy día, como dijo el Padre, estamos terminando esta semana de liturgia. Tenemos el grato honor de contar aquí con nosotros Sor Claudia Núñez Novoa, que es religiosa de las Canonesas de la Cruz y ella es secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Liturgia. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Sor Claudia. Bien, gracias por la presentación, gracias al Padre Carlos por la invitación. Y bueno, una alegría estar con ustedes y me toca cerrar. Esperemos estar a la altura para poder cerrar con broche de oro, como escuché que dijo el Padre el otro día. Bien, permítame, voy a tomar asiento para que ustedes puedan ver las diapositivas, que en realidad simplemente van a ser un apoyo para aquello que voy a intentar concluir después de esta semana que he intentado seguir a los ponentes en estos días y pienso en que han sido bastante ricas las exposiciones de estos días e intentaré yo concluir no tanto con lo que ellos han ido ya dando, aparte la parte técnica que han ido diciendo de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, sino ya lo que es la centralidad de lo que a mí me toca de la misa en la vida cristiana. Comenzaré por volver a hacer presente esta palabra de aquello que todos ustedes han seguramente celebrado el día de hoy. Litúrgicamente, tal vez el día de hoy ustedes han celebrado la Eucaristía, me imagino. En este altar que tenemos aquí, en este hermoso santuario de la Divina Misericordia que ustedes tienen la dicha de tener. Seguramente han escuchado todos ustedes estas palabras muchas veces, ¿no? Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta frase que suena a Jueves Santo, el Jueves Santo el Señor instituye la Eucaristía y esta última cena y esta primera Eucaristía, nosotros seguramente estamos plenamente insertados. Fijémonos que la Iglesia celebra el Jueves Santo y al mismo tiempo celebra el Corpus Christi. Podríamos preguntarnos nosotros y podríamos decir, ¿no hay duplicación en celebrar el Jueves Santo y luego celebrar el Corpus Christi? ¿Qué necesidad había de instituir la fiesta del Corpus Christi cuando ya teníamos el Jueves Santo? ¿Pues obviamente estamos hablando de un mismo misterio o son dos misterios? Pero es cierto que estamos en un avance, hay un paso más en el misterio, la Iglesia venera en el Corpus Christi, algo más. Ha habido un recorrido del Jueves Santo al Corpus Christi, porque el mismo Señor cuando se dispone a marchar, estaba preparando su ascensión a los cielos, nos dice el Evangelio de San Juan, les conviene que yo me vaya porque si me voy, si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu llevará a plenitud cuanto les he enseñado. Hay una promesa de Jesús pues, de Jesús vendrá el Espíritu Santo que llevaría a su culminación, a su comprensión lo que Jesús había entregado. Pero necesitábamos la iluminación del Espíritu Santo para irnos empapando de ello, para irnos haciendo nuestro el Espíritu y descubriendo todo el misterio que estaba escondido en la palabra de Jesús. Y la Iglesia tardó un tiempo, tardó todo unos siglos en ese devenir de la Iglesia y en esa institución de la Eucaristía que había también una llamada a la adoración. La adoración eucarística tal y como nosotros la comprendemos y aunque estaba presente desde el primer momento del Jueves Santo, se fue desarrollando con el paso del tiempo como quien va comprendiendo algo que está ahí, pero que con el paso del tiempo y con la luz del Espíritu Santo es cada vez más consciente de ello, que ya tenía y sin embargo necesitaba la luz del Espíritu para comprenderla mejor. Es decir, que necesitábamos tener la luz del Espíritu para una comprensión del misterio. Por lo tanto, queridos hermanos, hay una triple dimensión en la Eucaristía que hoy en esta noche los invito yo a que juntos podamos nosotros descubrir esa triple dimensión en la Eucaristía. La Eucaristía es presencia de Cristo y hoy, esta noche, yo quisiera que juntos contemplemos esta triple dimensión. Es al mismo tiempo banquete, es al mismo tiempo sacrificio y nosotros nos daremos cuenta que es al mismo tiempo cruz, mesa y sepulcro. Presencia, banquete y sacrificio. Y quizás en la comprensión que la Iglesia ha tenido y que hemos tenido de este misterio, pues hemos ido en, podríamos decir, de la última a la primera. Lo primero que hemos descubierto es que es misterio. Pues lo primero que descubrimos, no, perdón, tal vez lo que hemos descubierto primero es que es sacrificio. Lo segundo, el banquete y la presencia en tercer lugar. ¿Dónde se visualiza el misterio en la Eucaristía? Tal vez hay tres lugares en los cuales nosotros descubrimos este misterio en la Eucaristía, que son la cruz, la mesa y el sepulcro. Permítanme desarrollar estos tres lugares. El primer lugar, la cruz. Y voy a desarrollar esos tres lugares porque en la Eucaristía se hace referencia al altar. En el Antiguo Testamento se hacía el altar para el pueblo de Israel, se hacía el altar de piedras no talladas. Eran piedras naturales que no habían sido esculpidas por autores humanos y que Israel encima de las cuales celebrase su culto de alabanza y adoración. Estas piedras tenían que ser no talladas. Y ahora nosotros nos preguntamos esto era en el pueblo de Israel ¿y cuál es el altar? ¿Cuál es el verdadero altar que revela Jesucristo? Ese verdadero altar, esa piedra, esa piedra verdadera es el Calvario. Miren lo que estoy diciendo. En la que se inserta la cruz de Jesucristo. El verdadero altar es la cruz. En ella, Jesucristo ofrece el sacrificio al Padre. En esa dificultad, en esa incapacidad que tenía Israel en el Antiguo Testamento, en cómo ofrecer a Dios un sacrificio que le fuera agradable, es en esa respuesta en esa es en la que encontramos nosotros en la cruz de Cristo. Es esa la verdadera respuesta en la que encontramos el verdadero lugar para ofrecer el verdadero sacrificio eucarístico al Padre. Por eso, cuando nos unimos en la Eucaristía, entendemos que nuestro verdadero altar es la cruz en cada uno de nosotros en esta vida. Por eso, que cuando nosotros visitamos a un enfermo, le decimos esta cama es tu altar. O cuando vemos una persona que está especialmente ligada a alguna cruz de manera oculta o manifiesta, descubrimos es el altar de Cristo y nosotros estamos llamados también a hacer una ofrenda. Entonces, ahí nos preguntamos, esta es nuestra centralidad, ¿cómo vivimos la Eucaristía? Ahí la estamos viviendo. Ese es tu altar. Miren lo que estoy diciendo. Entonces, la pregunta aquí para nosotros es, ¿cómo estoy yo celebrando mi Eucaristía diariamente en mi altar de la cruz? ¿Cómo estoy ofreciendo yo verdaderamente como Cristo mi oferta al Padre? ¿Cómo vivo mis cruces de cada día? Entonces, la Eucaristía se visualiza en la cruz en la que Cristo ofrece su vida al Padre. ¿Y tú cómo ofreces tu vida al Padre? Segundo lugar, la Eucaristía se visualiza en la mesa. La mesa en torno a la cual se celebra la última cena. En la Sagrada Eucaristía se habla del reino de los cielos como un banquete. Como un banquete, la Eucaristía es el lugar en el que el discípulo amado, en el cual cada uno de los otros estamos llamados a descubrir nosotros mismos a ser ese Juan, ¿no? Esos discípulos amados que recosamos nuestra cabeza en el costado de Jesús, porque también nosotros no nos sentimos siervos, sino amigos, porque sentimos que a nosotros también el Señor nos dirige esa frase, no los llamo siervos, sino amigos. No hay ningún secreto para el amigo, porque nos sentimos amigos. todo lo que mi padre me ha comunicado te lo comunico a ti, Juan. ¿Te sientes tú también, Juan? Entonces no hay secretos entre tú y yo. En el banquete, en la mesa, es el lugar de la máxima confianza. Cuando invitamos a alguien a la casa a comer, estamos abriéndole la intimidad. La intimidad del hogar se participa en la misma mesa. Cuando tú abres la mesa al amigo, es porque lo sientes íntimo, no a cualquiera lo sientas a tu mesa. ¿O me equivoco? Entonces tú en la mesa te sientes tú también que te reclinas al costado del maestro? ¿Te sientes tú en la mesa del banquete al costado del maestro? pero también en tercer lugar en el que se escenifica el misterio he dicho uno la cruz aquí adelante hay dos sitios por si acaso uno la cruz otro es la mesa y el tercer lugar al que quisiera hoy referirme específicamente que he dejado al final no porque sea el menos importante y que tal vez puede ser en el que menos hemos pensado es el sepulcro si en el sepulcro también se visualiza la eucaristía que tal vez nunca lo hemos pensado en el sepulcro se visualiza la eucaristía porque el sepulcro es el lugar de la resurrección el lugar del resucitado el lugar del que resucita y se hace presente para la vida del mundo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y el primer lugar en el que se visualizó la presencia de Cristo resucitado cual fue el sepulcro entonces podemos decir que el sepulcro se convirtió en el primer sagrario viviente aunque ustedes no lo crean podemos decir que el sepulcro queridos amigos es el primer sagrario viviente se han puesto a pensar en eso tal vez nunca no esta noche yo los invito a pensar en esa dimensión el sepulcro como el primer sagrario viviente que dio a luz a Cristo resucitado para la vida del mundo es el tabernáculo de la iglesia la presencia de Cristo resucitado que está presente entre nosotros en distintas maneras cuando dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos cada vez que nosotros nos reunimos en nombre de Jesús resucitado está allí en medio de nosotros pero no solamente allí sino recordemos esta otra frase que también puede venirnos a la memoria cada vez que lo hiciste con uno de estos mis pequeños mis hermanos conmigo lo hiciste pero hay tal vez una presencia especialísima que es la cumbre de la presencia de Cristo resucitado y es la presencia eucarística y por eso podemos decir que el tabernáculo es la prolongación de ese sepulcro que se ha convertido en el sagrario de Cristo resucitado la reserva eucarística es algo que fue creciendo en la iglesia con el paso de los años y estaba haciendo una afirmación no solamente obviamente no solo de su entrega sacrificial sino de su presencia real entre nosotros en un primer momento en la iglesia no solo existió el tabernáculo o el sagrario pero poco a poco después la eucaristía en esa primera iglesia de los primeros siglos de la de la iglesia se le asigna a los primeros cristianos llevar la eucaristía a los enfermos como una vez concluida la celebración eucarística se llevaba la eucaristía a los enfermos que estaban en las localidades de casa en casa pero como no era posible distribuirla muchas veces al momento que había concluido la celebración eucarística a veces era necesario reservarla en algún lugar hasta que llegase una hora adecuada para poderla llevar a los enfermos y así es como comienza a reservarse la eucaristía era un lugar destinado en lo alto a veces de una columna y entonces dentro de la iglesia y era un lugar concreto llamado sagrario y era normalmente en lo alto para que nadie pudiera tomarlo libremente ¿no? Curiosamente increíblemente miren lo que les voy a contar lugar era este lugar era reservado curiosamente en algunos lugares reservado dentro de la imagen de una paloma dentro de la imagen de una paloma hoy nosotros tenemos la palabra columbario aquí tienen los columbarios justamente aquí en el santuario de la divina misericordia ¿no? y hoy está la columba la primera columba fue la una columba eucarística ¿no? y hoy los columbarios son para los restos de los difuntos ¿no? dentro de los cuales se conservan los restos de los difuntos ¿no? en cambio esta imagen era un receptáculo que conservaba la reserva eucarística hasta que fuese llevada a los enfermos a veces esa paloma era colgada en el techo en la parte alta de forma que daba una cierta seguridad de que la eucaristía no fuese robada por nadie ¿no? no hay documentos que nos aclaren porque se eligió la forma de paloma en realidad para la reserva de ella ¿no? como los primeros tabernáculos que expliquen este misterio de porque los primeros sagrarios tuvieron esa forma de paloma tal vez sea porque la imagen de la paloma sea el signo del Espíritu Santo ¿ya? esta es una conclusión piadosa que han hecho muchos teólogos pero no existen documentos en realidad que nos digan de esto ¿no? también nos recuerda que estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo abro un paréntesis chiquitito acá ustedes recuerdan que muchas veces en muchos templos hay la Eucaristía se representa con el pelícano han visto ese pelícano que saca del pecho para alimentar a sus crías también puede venir de allí de esta primera imagen de los primeros siglos tampoco está dicho que venga de allí no hay en realidad de ningún documento que atestigue eso pero también recordemos que tal vez recuerda como digo que estamos llamados a ser esa inhabitación del Espíritu que habita en nosotros ¿no? recordemos que cuando comulgamos el cuerpo de Cristo estamos llamados nosotros también a cristificarnos ¿qué quiero decir con esta palabra? a convertirnos en otros Cristos entonces quiere decir que al comulgar debemos nosotros también ser templos vivos del Espíritu entonces por eso es que tal vez se conservaba en estas en esta imagen de la paloma recordemos que la presencia de Cristo a través de las especies y el pan y vino si bien es cierto desaparecen de nuestro cuerpo no desaparecen de nosotros continúan en nosotros y así poco a poco la iglesia fue tomando conciencia y dando la importancia de la presencia de Cristo más allá de concluida la celebración eucarística el sagrario por lo tanto nos recuerda que el Señor ha venido a estar con nosotros no sólo un rato y luego ausentarse sino que el Señor ha venido a quedarse con nosotros el sagrario queridos amigos es imagen de la encarnación porque el Señor se hizo hombre no para estar en el tiempo y luego dejar la condición humana y marcharse luego a los cielos sino para quedarse con nosotros llevando nuestra humanidad y siendo hombre ya para toda la eternidad y así esa presencia eucarística nos recuerda el compromiso de Jesús de estar unido a nosotros para siempre y así con el paso de tiempo llegó a surgir la fiesta del corpus y esa fiesta del corpus quiere decir es caer en cuenta en las distintas dimensiones que tiene la eucaristía y que se ha celebrado el jueves santo y que hay una que estamos llamados a profundizar en ella y es la de la presencia real del Cristo más allá de la celebración eucarística y que a finales del siglo 13 surgió en Liegia en Bélgica un movimiento eucarístico cuyo centro estuvo en la madía de Cornillón en el cual se dieron origen a las distintas costumbres eucarísticas que nosotros hemos asumido como iglesia y que hoy quisiera resaltar porque considero que muchas veces estamos muy acostumbrados y permítanme esta palabra que la estoy poniendo entre comillas en el aire porque tal vez nos estamos acostumbrando y la estamos dejando tal vez muy de lado o nos acostumbramos a vivirla porque la vivimos así de simple la exposición al Santísimo la bendición con el Santísimo Sacramento y el Corpus Christi que también en algo contribuyó en gran medida a tomar conciencia de esa presencia real de Cristo y que fueron también los llamados milagros eucarísticos en especial el milagro eucarístico de Orvieto que el Papa Urbano IV tenía la corte ustedes saben en Orvieto un poco al norte de Roma muy cerca de la localidad donde se encuentra Bolsena y se dio más o menos en el año 1263 1264 se produjo aquello que ustedes seguramente lo conocen mucho mejor que yo y es el milagro de Bolsena donde un sacerdote que celebraba la Eucaristía tuvo dudas sobre el hecho de que la consagración fuera algo real ¿no? han escuchado este milagro ¿no? y entonces al momento de partir la sagrada forma y vio salir la sangre ¿no? y esta sangre empapa el corporal y desde entonces se venera pues en la procesión de Orvieto ¿no? este corporal y esta procesión se suele realizar el 19 de junio y hoy se conservan ese cáliz y ese corporal y están manchados de esa sangre hasta hoy en día ¿no? si alguno de ustedes tiene la dicha de ir a Orvieto va a ver la sangre y el cáliz de Orvieto ¿no? de este milagro eucarístico y fue puesto en escena por el Papa Urbano IV ¿no? que hizo que la cristiandad cayese en cuenta de esta presencia real de Cristo y de este aspecto sacrificial de Cristo y la presencia real que son dos aspectos que están intrínsecamente unidos para que Cristo ofrezca en sacrificio tiene que estar en la presencia ofrecida en sacrificio y el Santo Padre movido por este prodigio y a petición de muchos obispos hizo hizo que se extendiese la fiesta del Corpus Christi a toda la iglesia ¿no? y por medio de una bula que finalmente se dio después a todo el concilio por el concilio de Trento declara de manera piadosa esta fiesta que se introduce a todo el orbe católico ¿no? yo pienso que esto no fue solamente porque el Papa fue un Papa piadoso sino porque el Espíritu Santo movió a la iglesia para que toda la iglesia reconociera este milagro y todos reconociéramos esta fiesta del Corpus y todos reconociéramos que ahí tenemos que reconocer el cuerpo de Cristo y todos nos reconociéramos que el punto central es la importancia de la Eucaristía en nuestros días también hemos dado pasos importantes para profundizar esa conciencia de la adoración eucarística y yo siento como esta conciencia es el centro de la pastoral juvenil por ejemplo el Papa Benedicto XVI es aquel Papa que ha dado un paso importante y ha propuesto la adoración eucarística en las jornadas mundiales de la juventud y nosotros nos nos preguntaríamos aquí todos veo solo pocos jovencitos en edad pero casi todos en espíritu los que estamos acá increíblemente como un Papa alemán un Papa alemán que todos diríamos como los alemanes con su carácter y su idiosincrasia con gran visión con gran visión fue el Papa que introdujo fuertemente y propuso a los jóvenes la adoración eucarística en las jornadas mundiales en la juventud en Colonia e introdujo la adoración eucarística a partir de un momento curioso en la pastoral juvenil y a partir de ese momento en todas las jornadas mundiales de la juventud existe la adoración eucarística y si ustedes ven a los millones y millones de jóvenes postrados ante la eucaristía ustedes se sorprenderían no sé quiénes de ustedes han ido a alguna JMJ levanten la mano aquí en la sala y si ustedes ven el silencio conmovedor ante la exposición al santísimo ustedes no me lo van a creer cuando regresen a su casa busquen la JMJ en youtube y sorprendanse ya sorprendanse porque es increíble como un papa anciano puede exponer un santísimo sacramento y hacer que los jóvenes se postren hasta las lágrimas ante el Señor increíblemente el papa con una visión importantísima pudo proponer e introducir la de oración eucarística a partir de ese momento curioso en la pastoral juvenil y en los movimientos de pastoral juvenil en la iglesia introdujo la de oración eucarística de una manera que yo podría decir más que natural sobrenatural o con una naturalidad absoluta que parecía que quizás la adoración eucarística era algo que no era propio de la oferta de la pastoral juvenil y sin embargo Dios pudo decir que a partir de ese momento en ningún encuentro de pastoral juvenil puede faltar la adoración eucarística no hay propuesta fuerte para los jóvenes que no tenga una propuesta de adoración eucarística aquel gesto que hizo Benedicto 16 fue determinante y a partir de ese momento se comprendió que era un momento de gracia acordémonos como el Papa Francisco en cuatro vientos en España ya ahí he puesto la fotito creo allá en un momento de lluvia donde todo llovía búsquense en Youtube el video todos los jóvenes y el el ceremoniario yo estaba ahí ya se los cuento yo estaba ahí y el Monseñor Guido Marini se acerca al Papa y le dice Santo Padre pedimos que se vayan no le dice el Papa y le proponen a los jóvenes nos vamos y los jóvenes no gritan los jóvenes y exponen el Santísimo dos millones de jóvenes amigos dos millones de jóvenes postrados de rodillas ante el Santísimo en un silencio elocuente y la lluvia y era el Señor en un segundo lugar también creo que la adoración eucarística ha sido sanadora sanadora de los errores cristológicos que también entre nosotros se han difundido es verdad que también ha existido el riesgo de una teología secularizada que ha reducido el misterio de Jesucristo podemos decir a una jesuzología a una presentación de una imagen de Jesús que corre el riesgo de una herejía ariana que niega o silencia la divinidad de Jesucristo o una cristología reducida a una jesuzología olvidando una cristología descendente olvidando la encarnación del verbo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la sombra del arianismo esa presentación de Jesús olvidando que es engendrado no creado de la misma naturaleza del padre es un riesgo entre nosotros creer en Jesús pero sin confesar su divinidad meramente un hombre excepcional adoración a Jesucristo una adoración sanadora de esa cristología insuficiente comprendida de esa cristología que no ha llegado a confesar al Cristo al verbo encarnado ojo y aquí permítame citar al gran Don Baltasar que seguramente ustedes han leído y uno de los teólogos del Bosco concilio y se los recomiendo leer que para muchos puede ser un teólogo difícil y no es difícil Bon Baltasar nos alertó sobre este riesgo y nos dijo una atención porque puede existir una teología secularizada y nos dijo ojo hagamos una teología arrodillada una teología arrodillada porque corremos el riesgo de una teología secularizada la importancia de una teología que se arrodilla ante el misterio de Jesucristo será capaz de comprender a Jesucristo porque existe el riesgo de acercarse a Dios con una teología que calienta la cabeza y enfría el corazón amigos ojo quien quiere hacer teología primero que rece mucho que se arrodille ante el sagrario que haga mucha oración y que después lea mucho sobre el Señor quien no hace oración quien no pasa muchas horas ante el Santísimo quien no está de rodillas ante el tabernáculo puede saber mucho pero no sabe mucho de Dios eso nos advirtió el gran Bumbaltasar no es una teología arrodillada no es una teología sanadora del misterio de Jesucristo en la que la conciencia real es la presencia real de Cristo no sólo en la pastoral juvenil no sólo en la adoración sino también en el movimiento de la adoración perpetua a la iglesia católica se le ha extendido en los últimos años y ha sido uno de los puntos principales que podemos darle tal vez al pontificado de nuestro Papa Francisco ¿no? al Papa Benedicto le podemos dar el privilegio de la adoración a los jóvenes y a nuestro Papa Francisco podemos darle la adoración perpetua y esto puede ser el gran gozo de su pontificado ¿no? y que también podemos decir que nuestro Papa Emérito el Papa Benedicto sufrió mucho con esto tuvo fue el Papa Benedicto dijo que la crisis que de la crisis que vamos a salir nosotros dice él dijo vivimos momentos de profunda crisis en Estados Unidos y Irlanda y era su sufrimiento era su sufrimiento dijo pero también dijo el Papa Benedicto de la crisis vamos a salir adorando dijo ¿no? de la crisis vamos a salir adorando y el Papa Francisco en el comienzo de su pontificado tomando las palabras de su predecesor en la Evangelio y Gaudium anótense el número para que se lleguen a leerlo en su casa en el número 262 del Evangelio y Gaudium nos dice el Papa Francisco en el comienzo de su pontificado nos habló justamente de esta adoración perpetua y nos dijo que la alegría que se siente por este movimiento de la adoración perpetua y dijo que no no era necesario pensar que había que contraponerlo a la caridad porque él dijo hay muchas personas que piensan que la adoración es algo que hay que contraponerlo a la caridad dijo el Papa que es importante hacer caridad y no adorar no, no, no dijo el Papa son dos cosas que van de la mano si adoras eres capaz de tener caridad quien adora es capaz de ser caritativo por eso es importante no pensar que vámonos al cerro a hacer caridad y olvidemos de hacer adoración no amigos caridad y adoración van de la mano lo ha dicho el Papa no me lo estoy inventando yo por eso que quien piensa que la caridad se contrapone a la adoración se equivoca no lo digo yo por si acaso que poner la caridad en el centro de la vida de la iglesia es poner la eucaristía en el centro de la caridad y no son acciones contradictorias acordémonos especialmente que los más necesitados están en el centro y que la adoración por ellos es importante recordemos que y volvamos tal vez aquello que les decía anteriormente en la jornada mundial de la juventud en Colonia y me refiero a antes a lo que decía sobre el Papa allí a los jóvenes en esta adoración eucarística en Colonia cuando el Papa explicaba tal vez con una profundidad teológica a los jóvenes dos términos y se los voy a explicar ahora yo a ustedes y que quisiera que tal vez los entendamos en su profundidad con la que el Papa los explicó y que quisiera que nos quedemos con la profundidad de estos dos términos que me parecen importantísimos tenemos que acercarnos a la adoración del término latino y del término griego que explican estas palabras la palabra adoración en griego significa proskinesis como lo dijo el Papa significa el gesto de sumisión el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida cuya norma aceptamos seguir como una verdad que nos supera infinitamente supone adorar a Dios reconociendo su infinita majestad y subrayando nuestra libertad nosotros pobres criaturas nuestra libertad no es una libertad autónoma sino que es una libertad orientada hacia la verdad hacia el bien que es Dios nuestra libertad absoluta sino que es una libertad obediente a esa majestad que es Dios por el contrario si el término griego subraya la adoración como un reconocimiento a esa majestad a esa grandeza de Dios el término latino de la palabra adoración es la palabra adoratio y adoratio es una palabra latina que quiere subrayar algo complementario de la anterior no ya la trascendencia la grandeza infinita de Dios sino que adoratio significa literalmente contacto boca a boca beso a beso es el abrazo de Dios que se acerca a nosotros entonces es el Dios cercano en griego significa trascendencia infinita de Dios ante el cual nos postramos si lo decimos en latín adoración está subrayando cercanía de Dios que viene a nosotros que nos abraza que nos besa los dos son verdad en la sagrada escritura nosotros encontramos estos bíblicos que subrayan la trascendencia infinita de Dios su cercanía su inmanencia en nosotros y ambas cosas están ocurriendo en la adoración eucarística estamos llamados a arrodillarnos ante la majestad de Dios ante la trascendencia de Dios y a percibir en Dios a un Dios cercano a un Dios que nos besa que nos abraza pero el gran error es que al mismo tiempo nosotros podemos afirmar esa esos dos misterios pero no podemos solo quedarnos en que Dios es simplemente trascendencia o podemos quedarnos en que Dios es simplemente abrazo es simplemente beso ojo porque muchas veces hay liturgistas o padrecitos que han querido borrar que han borrado que es que Dios es todopoderoso que Dios es infinito y han puesto la palabra que Dios es cercano amoroso si es cierto Dios Dios cercano Dios es amoroso pero para que Dios llegue a ser cercano y amoroso tiene que ser todopoderoso tiene que ser trascendente no podemos no podemos olvidarnos de esto por eso es que he querido colocar esto para no olvidarnos que Dios es trascendente ¿sí? es importante es importante reconocer esto entonces no nos olvidemos y no nos olvidaremos que Dios es beso es abrazo pero es todopoderoso si no nos olvidamos si no nos olvidamos de esto nos acordaremos que al mismo tiempo Dios es todopoderoso pero para ser todopoderoso también Dios será cercano a nosotros y tendremos el santo temor de Dios es importante que nosotros tengamos esto y sintamos esto porque así a la adoración no asistiremos como un espectador sino que viviremos el misterio de la trascendencia y la inmanencia de Dios en nosotros y iremos a la adoración como al ir a un combate espiritual ojo a la adoración no vamos a sentarnos como espantantes vamos al combate espiritual vamos a la lucha espiritual vamos a purificar vamos al gesto de la purificación ojo que Jesús en el templo en ese texto que hemos leído cuando Jesús va a expulsar a los mercaderes también Él fue al combate en ese gesto de la purificación tenemos nosotros que ir a expulsar en el camino del bien aquellos que no nos ayudan tenemos que liberarnos de aquello que nos impide ponernos al contacto con Dios cuáles son esos obstáculos que te impiden a ti entrar en el contacto con Dios y ojo que para entrar en contacto con Dios tenemos que también hacer un combate y a esto me refiero en el combate espiritual y ahí ya vamos entrando a aquello que nosotros tenemos que hacer para poder vivir esa centralidad de la Eucaristía amigos si me pongo de pie tapo tenemos que ir purificando en la vida espiritual ojo que para purificarnos tenemos que dentro de nosotros ser adoradores en espíritu y en verdad no solo de cuerpo presente ojo cuando vamos a estar de cuerpo presente ustedes saben cuando cuando muramos y nos traen porque ni siquiera venimos solitos que nos traen nuestros familiares a tu misa de cuerpo presente para estar en espíritu y en verdad lo cual supone un gran combate interior dentro de nosotros un texto clave al cual se refiere el catecismo de la iglesia católica cuando habla de la oración es el episodio de jacob luchando contra dios que está en el capítulo 32 del libro del génesis anótenselo génesis 32 versículo del 22 al 33 que tiene un carácter paradigmático la iglesia la iglesia se refiere a este texto de jacob que para toda la noche luchando sin darse cuenta con quien está luchando y finalmente se da cuenta que está luchando cuerpo a cuerpo con dios y como en un primer momento podía pensar jacob que estaba luchando en la oscuridad con alguien que estaba luchando y al final se da cuenta que está luchando con dios y dios lo bendice y permanece siempre misterioso inalcanzable y el autor utiliza este símbolo de la lucha que implica una fuerza de ánimo pero jacob tiene algo que es importante que es la perseverancia es la perseverancia la tenacidad para alcanzar algo lo que se desea es el objeto de la lucha es perseverar en la oración para vivir la centralidad de la vida cristiana tú tienes que perseverar a veces en la eucaristía en la misa nosotros también podemos no perseverar a veces nosotros podemos sentir debilidad ¿no? venimos a la visa y no sentimos nada el padre habla y yo estoy pensando que dejé mi olla en la cocina que dejé la cocina prendida que hoy día tengo que hacer miles de papeleos que tengo que hacer no sé cuantitos que he dejado a no sé quién que tengo que hacer miles de cosas y estoy verdaderamente de cuerpo presente a veces me sucede y a veces seguramente que a ti también te sucede no sé ustedes pero a veces la loca de la casa ¿quién es la loca de la casa? decía Santa Teresa no está en miles de cosas pero es necesario la perseverancia eso es lo que tenía Jacob luchó es necesario reconocer la debilidad y precisamente se vence cuando en la oración ¿no? nosotros perseveramos y se libra la batalla contra el propio Dios y menuda batalla ¿no? auténtico giro copernicano cambiar de cosmovisión de vida y dejar de tener una visión tal vez egocéntrica para pasar a tener una visión cristocéntrica empezar a pensar más en Cristo supone una gran batalla dentro de nosotros a diferencia de pensar que todo el mundo todo el universo toda la tierra gira en torno a mí en cambio empezar a pensar en Cristo que es el centro empezar a luchar esta batalla con una constancia de adoración empezar a pensar en Cristo en la Eucaristía aún cuando estamos descentrados en el misterio que estamos viviendo empezar a tener constancia y sólo se tiene esa constancia pensando en la oración pensando en el misterio que estamos viviendo aún cuando no tenemos ganas aún cuando no tenemos ganas de perseverar dice que Santa Teresa cuando nos los cuenta en su en su libro quinto dice que no tenía ganas de perseverar miren que Santa Teresa la gran santa de la oración llegaba a la oración y miraba su reloj y no veía la hora de que pasen las horas y dice que tanta era su lucha que empezaba a sentir las cuerdas de su reloj Santa Teresa y cuando ya empezaba a sentir esto dice ella que era una batalla increíble dice era una batalla increíble en la oración y deseando que pase rápido dice esa hora de la oración dice que las horas de la oración se le grababan con el reloj y dice que tantas veces Santa Teresa cuenta esto en su libro de la oración en el capítulo octavo dice que pasó esa batalla de la oración y para poder llegar a esta pasó esa batalla de la oración llegó a esa a esa a luchar esa batalla de la oración y pasó esa batalla de la perseverancia y llegó a otra segunda batalla y que fue la batalla de la purificación y así fue luchando otras batallas así será nuestra vida de batalla en batalla y pasó de la batalla de la purificación a la batalla de los miedos de las incertidumbres de los afectos de la forma de juzgar de la de la propia existencia de todo lo que tiene que ser purificado de todo lo que a la medida que nos nosotros nos pongamos en la presencia de Cristo iremos purificándonos tal vez dice que hay un autor espiritual que seguramente este ustedes lo conocen que es Jean Lafrance que es un famoso autor espiritual y dice él que el mejor camino para conocer qué cosa quiere Dios de ti es el camino de la humildad dice cuando ya pienses que has alcanzado todo no has alcanzado nada así que cuando tú te sientas uy qué santo que soy uy ya señor beatifícame estás en el suelo Jean Lafrance y para ser capaz de suplicar dice siéntete pobre y dice siéntete como una pelota que lanzada al suelo una pelota ¿no? cuanto más lanzada al suelo más rebota para que brote más arriba dice mientras más te boten mientras más caigas más podrás subir al cielo quiere decir mientras más te humillen más alcanzarás las gracias divinas a veces nosotros nos preguntamos ¿no? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me humilla? ¿por qué me sucede? más humildad más humildad más humildad qué duro ¿no? es duro ¿ah? y San Juan de la Cruz en el libro segundo de la noche oscura miren que San Juan de la Cruz era bien chiquitito ¿ah? así chiquitito chiquitito era quien conoce su yo conozco hay una pared donde San Juan de la Cruz donde San Juan de la Cruz se metía y es un huequito era bien chiquitito y sus hermanos eran bien malévolos con él lo metían en ese huequito de verdad que San Juan de la Cruz ha sufrido la noche oscura así de verdad y San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma ¿no? en su libro segundo dice que para para pone el ejemplo de un tronco arrojado en el fuego dice una vez que el tronco húmedo arrojado en el fuego para para hacer este quemado dice está húmedo el tronco cuando es arrojado al fuego ¿qué pasa? ¿ustedes han arrojado alguna vez un tronco? que empieza a crujir pero antes de crujir ¿qué pasa? bota agua ¿no han visto? llora dice que así es el alma ¿no? cuando es arrojada al fuego llora lagrimea sufre y huele mal dice dice San Juan de la Cruz apesta se afea sufre pero después dice San Juan de la Cruz su brasa es hermosa el color es precioso y calienta la habitación así es el alma dice San Juan de la Cruz para que el alma sea hermosa primero tiene que sufrir dice San Juan de la Cruz por eso dice si tu alma quiere ser hermosa primero tienes que purificarte dura pero así es primero tienes que purificarte quiere decir queridos amigos que el camino es el camino en resumen de la purificación el camino de la purificación es de la santificación la glorificación de Dios es invitarnos a todos para que caminemos a una espiritualidad de la adoración como estilo de vida cristiana no podremos ser almas eucarísticas si no nos purificamos el camino de sacrificio del altar he empezado yo diciendo esto es el camino de la Cruz por eso empecé a decir que tu Cruz es tu altar y ahora la siguiente vamos a pedir al Señor que renueven esta fe ensanche nuestro corazón y nos conceda la gracia de redescubrir la grandeza de los dones que nos dio y de los mandamientos que nos dejó en la última cena llegamos un poco de examen de conciencia para ver cómo las aplicamos el primer mandamiento es estoy terminando no se me angustien tomad y comed todos de él ¿es la Eucaristía realmente el punto central de nuestra vida cristiana? pregúntatelo esta noche si queremos ser sólidos en nuestra fe el único camino de redescubrir esta centralidad es participar en la Santa Misa y encontrarnos con Jesús en la Eucaristía así una familia o una comunidad cristiana es sólida si se reúne para celebrar la comunión con el mismo Jesús con su cuerpo y con su sangre segunda pregunta que te hago esta noche ¿qué lugar e importancia le damos a este encuentro con Jesucristo? para muchos es ya el momento principal en su vida cristiana pero uno nunca acaba lo suficiente como para descubrirlo con tanta humildad es un don tan grande que requiere tanta humildad para comprender el misterio el otro mandato que dejó Jesús en la última cena es amense unos a otros como yo los he amado no amásense sino amense pero muchos hemos entendido amásense unos a otros amense significa lávense los pies unos a otros respecto al mandamiento del amor nunca hemos terminado de convertirnos porque todos sentimos el esfuerzo de ponernos de rodillas delante al hermano y mi pregunta es te pones de rodillas delante al hermano y mi pregunta es delante de quien te tienes que poner delante de rodillas esta noche delante delante de quien te tienes que poner de rodillas para lavarle tú los pies no me lo digan porque cada cual se responderá del hermano es muy hétero delante de quien te pones tú de rodillas para lavarle los pies no 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 me contesten contésteselo ustedes estos dos mandamientos vivámoslo con todas nuestras fuerzas pero sobre todo con la fuerza que nos viene de la eucaristía que es su espíritu santo que entra en nosotros con demasiada frecuencia queridos amigos corremos el riesgo de que la celebración eucarística se limite a la participación habitual a un rito y los grandes santos no hicieron más que reiterar este simple concepto si la gente supiera que grandeza se logra en la santa misa habría una multitud a la entrada de las iglesias el papa francisco también ha insistido en este punto si con su última carta el papa francisco que seguramente ustedes todititos la han leído con su última carta sobre la formación litúrgica del pueblo de dios el papa francisco ha querido subrayar una vez más no parece banal ni obvio la centralidad de jesucristo en la vida de la iglesia y cada cristiano el título de la carta ustedes lo saben que es desiderio desideravi y la han estudiado con el padre carlos no si he visto y todos seguro que la saben toma su punto de partida en el evangelio de lucas en el que jesús antes de la última cena afirma el deseo ardientemente he deseado ardientemente comer la pascua con los discípulos lucas 22 15 es el mismo deseo que jesús sigue viviendo cotidianamente con relación con la iglesia y que tiene el centro propulsor precisamente en el don eucarístico de hecho el papa que desde el principio no la iglesia fue consciente de que no era una representación aunque fuera sagrada de la cena del señor no habría tenido sentido y nadie podría haber pensado en una puesta en escena y mucho más más bajo los ojos de maría la madre del señor ese es el momento muy alto en la vida del maestro desde el principio la iglesia comprendió iluminada por el don del espíritu santo que lo visible de jesús lo que se veía con los ojos que se palpaba con las manos sus palabras y sus gestos con la concreción del verbo encarnado lo que tenía paso a la celebración de los sacramentos es después la herencia la misión encomendada a la iglesia por su peregrinaje en el mundo contemporáneo como su raya el papa ¿no? la fe cristiana es un encuentro vivo o no lo es y es precisamente la liturgia la que nos garantiza la posibilidad de este encuentro esta conciencia cambia también el modo en que cada uno de nosotros está llamado a vivir la celebración eucarística por lo tanto hermanos no necesitamos un vago recuerdo de la última cena no necesitamos un vago recuerdo de la celebración eucarística necesitamos estar presentes en esta cena necesitamos vivir necesitamos poder escuchar su voz comer su cuerpo beber su sangre necesitamos estar en él necesitamos en la eucaristía estar presentes necesitamos vivir los sacramentos necesitamos encontrar al señor necesitamos aquello que les decía trascendencia beso a beso y eso solo se alcanza en cada gesto en cada mirada en cada sentimiento en cada celebración de los sacramentos y muchas veces corremos el riesgo de que la celebración eucarística se limite aquello que ya les decía antes a la participación habitual del rito perdiendo el sentido de la belleza de este del encuentro con jesús demasiadas veces hermanos vivimos momentos de una conciencia poco consciente permítanme decirles esta palabra de una conciencia inconsciente de un asombro natural entre comillas por los dones de una gracia de que los dones nos han sido dados y que a veces no los merecemos y que no contemplamos la grandeza de estos dones hermanos vivamos aquello que el papa benedicto nos pidió en colonia y que se los dije ya no seamos inconscientes vivamos la grandeza de este don vivamos y comprendamos la belleza escondida del misterio cada uno de nosotros está llamado a volver a saborear la belleza del asombro ante el misterio eucarístico vivamos lo esencial del acto litúrgico con una actitud de quien sabe que la peculiaridad de estos gestos simbólicos se vive en el asombro de aquel que experimenta la fuerza del símbolo gracias siguiendo la dinámica de las demás sesiones vamos a dejar unos minutitos para que pasen el emoliente caliente desde la plaza boloñez si viene el pan con torreja el calentado y pueden hacer sus preguntas en esos papelitos que se les ha dado también a través del facebook más de 100 personas están conectadas están también ahí observando todo lo que se está explicando en esta semana de liturgia se han conectado muchas personas y se les ha repartido unos numeritos para los tickets hoy hay muy buenos premios todos tienen tickets si no vamos a sortear entonces aprovechando también que los hermanos de liturgia están haciendo de buenos samaritanos pasando el emoliente a la hermana para que refresque la garganta gracias entonces mientras van tomando su emoliente vamos a hacer la rifa tenemos varios premios el último número se lleva el libro de las cartas de santa faustina el último número que saque así que así que tienen que también vamos a darle a la hermana un ticket para ver si la hermana se lleva las cartas bueno está bien hermano perfecto bien entonces vamos a entregar en primer lugar un rosario con una lámina de la divina misericordia al número a ver atención el número 3305 3305 3305 3305 3305 3305 3305 confío en ti muy bien sí, está bien ahí está, muy bien entonces, segundo premio otro rosario con su lámina de la Divina Misericordia 3303 3303 otra hermana de liturgia Aybara ya ya, ya, está bien vamos a chocolatear, vamos a chocolatear ya a ver el 3111 su rosario, 3111 y su lámina de la Divina Misericordia 3111 ¿quién? ¿quién? ah, nuestra hermana que viva Cusco primera vez que se gana una rifa bendiciones muy bien ahora vamos a estos libros vamos a sortear este libro del padre David Pacheco Capuchino Reflexiones para redescubrirse en tiempo de pandemia el número 31 3106 3106 3106 ahí está la hermana ¿de dónde viene la hermana? ¿de dónde viene la hermana? del grupo de oración bien vamos a sortear un ratito con los saltos tomo uno tomo uno a ver 31 3104 3104 3104 muy bien adiós a ver a ver 3301 un ratito con los saltos dos acá está la hermana del grupo Paci ahora un ratito con los saltos tres 31 31 15 31 15 bien entonces va el premio mayor cartas de Sor Faustina Kovasca para que nadie me reclame vamos a invitar a Carmencita ven Carmencita para que tú saques el número Carmencita va a sacar el número vamos a vamos a sacar los a ver cierra los ojos y saca su número ya ya saca ya dámelo 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 ya 34 56 ¿quién? 34 56 ¿dónde está el libro? acá está hermano el organizador del rosario de varones acá está acá está muy bien ahora sí las preguntas ¿están las preguntas? ah la hermana hermana sí a ver los hermanos que nos están siguiendo por el facebook pueden hacer sus preguntas yo he leído una pregunta en el facebook que dice hermana ¿cómo puedo purificar? me dice así así yo he leído una pregunta en el facebook yo he leído una pregunta en el facebook yo he leído una pregunta en el facebook chau Bien, aquí hay algunas preguntas. Es la primera, aquí dice, ¿qué tan grave es comulgar sin confesarse? Bueno, pienso que ya, como la misma pregunta lo está diciendo, ya pienso que la misma pregunta lo dice, uno debe para comulgar tiene que confesarse, tiene que confesarse, o sea, eso está en conciencia, uno tiene que confesarse para comulgar, ¿no? Entonces, gracias, muy amable. Tiene que confesarse, así que no es que aquí, miren, durante toda la noche, cuando he estado hablando con ustedes, justamente les he estado dando yo algunas indicaciones sobre la centralidad, no solo de la misa, sino de la eucaristía, ¿no? Y he estado diciendo varias cosas, la vida eucarística, la oración, la adoración, la purificación, la trascendencia, la vida sobrenatural. Y entre tantas cosas que les he dicho, justamente les he dicho, en cierta forma, una vida ascética. Si nosotros bajamos un escalón tan bajo que es pensar qué tan grave es comulgar sin confesarse, estamos tierra a tierra, pues, amigos. O sea, si vamos a pensar en esto de que puedo comulgar y no me confieso, estamos hablando no solamente de una vida muy simple, sino de aspirar en algo, haya, pues, una mentirita piadosa, como hablando en ese nivel, ¿ya? Entonces, no aspiremos a niveles muy bajos, ¿ya? Siempre nosotros tenemos que aspirar a algo mucho más alto. Y no podemos pensar que nosotros tenemos que luchar en algo meramente muy humano. Toda la noche yo les he dicho, incluso les he hablado de esta batalla espiritual. No podemos pensar que la vida cristiana se fundamente en cosas muy humanas. Si no nos quedamos, ya, por eso la pregunta se responde sola, creo, ¿ya? La otra pregunta es, me dicen ustedes acá, vivir esta, la triple dimensión es algo personal. Lógicamente, uno empieza a vivir esta triple dimensión de manera personal, sí. Pero recordemos que nosotros no somos islas, ¿ya? Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Nunca en la fe se vive sola. La fe se vive en la iglesia. Si nosotros fuéramos islas, sería distinto. Miren, una vez yo conocí a una santa mujer que fue fundadora de una abadía, la santa madre, no es santa, pero yo la considero, Ana María Canopy, que ha escrito muchos libros de espiritualidad, ya falleció, que fundó una abadía de la isla San Giulio, en Italia, muy conocida, que ha escrito bastantes libros. Y un día yo, conversando con ella en la dirección espiritual, le pregunté a la madre, le dije, madre, ¿en qué consiste la vida eremítica? Porque a veces me llama mucho la atención y a veces me he preguntado si Dios nos puede llamar a esta vida del éramo. Porque me cuestionaba siempre esta vida. Y la madre me dijo, si tú no puedes vivir en el cenobio, o sea, explico más fácil, si tú no puedes vivir la vida comunitaria, no eres llamada, nunca vas a ser llamada a vivir sola. Éramo es vivir la vida solitaria, ¿no? Porque quien es capaz de ejercitarse a vivir en comunidad, es capaz de vivir en soledad. Con esto, ¿qué quiero explicar? Que si tú puedes vivir una vida, ejercitarte a vivir esta dimensión personal, puedes vivir una dimensión con iglesia. Estas dimensiones que yo he explicado, esta triple dimensión, si tú la ejercitas primero personalmente, lógicamente que la vas a vivir en la iglesia. No quiere decir que nosotros estamos llamados, ay, 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 yo solito. Eso sería egoísmo, hermano. Ay, yo me ejercito solo porque yo me salvo solo. No, 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 no. La salvación es comunitaria. ¿Ya? Por acá. Ahora aquí esta misma persona dice, este, si mi cruz es mi altar, ¿cómo me quito? Por lo tanto, no puedo vivir eso por alguien más. O sea, esta persona se refiere a un amor oblativo. Sí, lógicamente sí. O sea, si yo puedo ofrecerme por alguien más, sí, sí podemos. Ya eso es la trascendencia que hablábamos, ¿no? O sea, si yo vivo en esta dimensión oblativa por la vida de los otros, ¿puedo? Sí, puedo. Puedo. Sí, puedo. Puedo ser un alma oblativa. Si llego a este nivel, sería estupendo, lógicamente que sí, ¿no? Lógicamente que sí, pero tengo que llegar a un nivel de oblación grande. O sea, yo lógicamente que tengo que aprender a hacer de mi vida una vida entregada al 100%. Una vida de oblación por los otros. Recordemos que, por ejemplo, Santa Teresita del niño Jesús, ella hizo de su vida, ella fue, es patrona de las misiones y todos nosotros nos preguntaríamos, pero ¿cómo si ella fue monja de clausura y nunca salió? Y fue oblativa, fue una vida oblativa, se ofreció. Y así como ella, muchos otros, ¿no? O sea, nosotros sí podemos hacer de nuestra vida una vida oblativa, una ofrenda. Sí podemos hacer de nuestra vida una oblación. Nuestra vida puede llegar a este nivel, sí puede llegar. Si nosotros entendemos cómo Dios nos llama a vivir la oblación. Ojo que Dios no nos va a pedir a nosotros un sacrificio cruento, pues, ¿ah? En lo cotidiano de cada día. El Padre Muguiro, de bendita memoria, nos contaba en uno de sus retiros espirituales, que tal vez el Padre Carlos lo ha escuchado, que decía que a los sacerdotes, en una de sus fundaciones les decían que querían ir a fundar a la China, ¿no? Seguro el Padre lo ha escuchado. Que todos entusiasmados, todos los padres habían dicho, todos se ofrecían, a ver, vamos a abrir una fundación en la China. Y todos los novicios, los juniores se ofrecían. Yo, Padre, tómeme a mí en cuenta. Yo, yo, todos se ofrecían. Todos entusiasmados porque iban a ir a fundar a la China. Y había acabado la cena. Y había un cerro de platos por lavar. Y se pararon. Y todos se fueron. Y entonces el Padre General dijo, a ver, los mártires que van a ir a la China, a ver, ¿quién lava los platos? Todos se fueron y nadie lavó los platos. Ese era el verdadero martirio de la China, empezar a labrar los platos. Entonces, no hagamos cosas que tal vez sean complicadas, ni extraordinarias. Y lo que yo les decía, ¿no? A veces nosotros pensamos, y lo que decía el Papa, ¿no? Y se lo vuelvo a repetir. No lo digo yo. Pensamos que caridad y adoración y eucaristía son dos cosas contradictorias. No, no pensemos que caridad y eucaristía van separadas, ¿no? Bonbaltasar lo ha dicho. Atención, no confundamos. Puede parecer una teología secularizada. Estará girando en nuestro tiempo. Mucha caridad y poca adoración y oración. No, 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 no confundamos. Caridad y oración y adoración van de la mano. No pensemos que si vamos al cerro, ganamos más. No, todo va de la mano. No se contradice. Quien quiere ser verdadera alma caritativa, que adore primero. La verdadera teología, dice Bonbaltasar, es teología arrodillada. Había otra por acá. La aridez se relaciona con el sufrimiento. A veces sí. Porque a veces Dios permite circunstancias donde nos manda ciertos sufrimientos. Por ejemplo, dicen que algunos santos han vivido momentos de aridez espiritual. y sí, Santa Teresa, lo he comentado también en algún momento. Y han vivido internamente sufrimiento. Para mayor humildad, como lo he dicho. ¿No? 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 Como lo decía Jan Lafrance. ¿No? Decía el Señor, solo veo ese hueco negro. Y nada más. O se veía un charco y un gusano. Dice, me siento como ese gusano en el lodo. Así me siento. Y a veces el Señor permite esos sufrimientos y esos momentos de aridez espiritual para que nosotros también reconozcamos su grandeza. A veces son momentos en la vida espiritual que el Señor permite. ¿No? Pero no vamos a vivir todo el tiempo en la aridez y en el sufrimiento. También aprendamos a reconocer eso. Y ojo, cuando todo el tiempo vivimos en la aridez y en el sufrimiento, atención también. Atención. No podemos estar todo el tiempo, ay, todo el tiempo estoy en aridez y en sufrimiento. Porque, ojo, también porque eso también no puede ser de Dios. También eso es, hay que estar atentos. Eso también no puede venir de Dios. Hay que preguntarnos por dónde va esa situación, no puede ser de Dios. Por eso uno tiene que tener una dirección espiritual y con el confesor y decir, si yo todo el tiempo estoy árida y en sufrimiento, entonces eso no es de Dios. Hay tiempos de aridez y hay tiempos de sufrimiento. Pero si todo el año yo estoy en aridez y en sufrimiento, quiere decir que eso no viene de Dios. ¿Ya? Tiene que haber batalla, como he dicho. Hay la batalla espiritual. Pero no todo el tiempo voy a estar en sufrimiento, ¿no? Y batallando. Yo tenía una persona X en Marte, no aquí, en La Mancha, en un lugar de La Mancha, que yo le decía, tú eres la dolorosa. Porque todo el tiempo, ay, yo le había puesto la dolorosa. Porque todo el tiempo era dolorosa. Entonces, atención, porque eso no viene de Dios. Esas emociones no vienen de Dios. Cuando todo el tiempo tú vives en sufrimiento y todo el tiempo en aridez, no. Porque Dios también te da emociones de alegría. Entonces, hay batallas. Sí, es verdad que hay batallas. Pero Dios también te da emociones de gozo. Dios también te da esa paz espiritual. Donde tú te sientes, después de un momento de adoración, confortada en el espíritu, aún en momentos de sufrimiento. Y Dios, en medio de ese sufrimiento, sientes paz. ¿Sí? ¿Ya? Si tú estabas levantando la mano. Gracias. 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 Mira, primero, tú tienes que ver qué es lo más importante. Todo es importante, pero entre lo más importante hay lo más importante con mayúscula. Entonces, yo pienso que en la vida, si bien es cierto, todos ustedes, lógicamente hay etapas en la vida, ¿no? Donde los hijos están pequeños, donde hay situaciones que a veces nos esbordan y todo. Entonces, lógicamente que no todo se puede hacer, ¿no? Pero tú puedes organizar tu tiempo, ¿no? O sea, yo te entiendo que puede ser que de repente no todos los días vas a poder, etcétera. Pero si tú haces un horario, tú te organizas, yo pienso que puedes, de acuerdo a tu realidad, porque yo te puedo decir de acuerdo a lo que yo veo, pero cada uno de ustedes, de acuerdo a su realidad, puede organizar un tiempo, ¿no? Gracias. 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 Hablas de que la Virgen te dijo que por qué, te reclamó en el último mensaje, ¿por qué no ibas a adorar con tanta frecuencia a Cristo? ¿Por qué no hacías eso? Y ahora, ¿cómo ha cambiado tu vida? Ahora eres casada, tienes hijos. Y, digamos, has enmendado la plana de lo que te dijo la Virgen, ¿no? Yo voy a misa todos los días, monseñor, le dijo. Pero tienes cuatro hijos. No hay justificación para no ir a misa todos los días. ¿Con los cuatro vas? Sí voy con los cuatro. Y eran chiquitos sus hijos. En esa entrevista eran pequeñitos. Ella estaba joven. Y cuando yo escuché eso, o sea, es como una respuesta que yo le decía, señor, ayúdame para poder lograrlo entre las tareas, que el uniforme, que la lonchera, y ir a misa todos los días. Era muy complicado para mí, pero ahí me interpeló. Yo dije, yo con una me estoy ahogando, y ella tiene cuatro, ¿no? Y con los cuatro va. Entonces, eso me interpeló bastante. Yo creo que, como usted decía, no busques lo mínimo, ¿no? Si no, búscalo. Estos ejemplos y estos testimonios que te pueden ayudar a mejorar, ¿no? A tú misma ponerte esas metas más altas. Porque yo, voy a decir bien honesta, que a veces estoy un poquito flojilla. O sea, yo misma me victimizo, me digo, ay, pobre de mí, hoy día he lavado y planchado, he recogido la ropa. O sea, yo misma en mi mente digo, ay, no, estoy cansadísima. Pero después digo, no, pero ¿cómo ella puede? O sea, ¿por qué ella sí y yo no? Entonces, como que eso a veces me empuja a venir hasta acá, ¿no? Y este, pero sí, difícil es, pero imposible no, ¿no? Gracias, hermana, porque de verdad que con su charla ya es otra respuesta de Dios que me dice, oye, es así, ven y todo se te va a ordenar, ¿no? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, tú misma te has dado la respuesta. Bueno. Bien. Bien. Acá dice una pregunta más, dice, ¿cómo es la salvación comunitaria? Bueno, creciendo, como hemos dicho, unos con otros, ¿no? Ayudándonos, ¿no? En comunidad. Pienso que al final también lo hemos dicho, ¿no? Unos con otros, ¿no? Ayudándonos a crecer, ¿no? Aquí también pienso que esto que estamos haciendo ya en comunidad nos ayuda a crecer, a salvarnos comunitariamente. Pienso que aquí en la parroquia también posibilidades tienen. Es una de las parroquias que más posibilidades, más opciones da. Y yo lo felicito porque veo que comunitariamente tienen posibilidades para ayudarse mutuamente a crecer como iglesia, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Esa es la manera de crecer comunitariamente, ¿no? Ayudarse los unos a los otros. Y también cuando ves algo en el otro, positivo, ensanzarlo. Y cuando hay algo que corregir, con caridad, también acercarte y corregir. Muy bien, aquí ya no hay más preguntas en el Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Sor Claudia. Y queremos darte un pequeño obsequio en nombre de nuestra comunidad parroquial. Un hermano del grupo de pastoral de liturgia. Te hará entrega de un regalito para que siempre nos tengas presente, hermana. Sor Claudia, buenas noches. Queremos darle las gracias por su presencia. Y me quedo con su mensaje que caridad y adoración van de la mano. Bueno, gracias. Gracias por esta noche. Gracias. Bueno, Sor Claudia, muchísimas gracias por su brillante exposición que nos ha ilustrado a todos. Y vamos a contar con usted seguramente en otra charla. Ténganos presentes siempre en sus oraciones. Y estamos encomendando también a ver si su fundadora pronto está en los altares, ¿no? Porque la hermana Claudia, Sor Claudia, es de las canonesas de la cruz. Y para aquellos que no saben, pues la fundadora de las canonesas de la cruz está en proceso de beatificación. ¿Es cierto? Así que... Que los niños deben ir a misa todos los días. Todos los días, muy bien. Muy bien. Los niños salvarán el mundo. Muy bien, vamos a darles la bendición. Y antes quiero darles la bendición, agradecer al grupo de pastoral de liturgia por la brillante organización. Se han esmerado, han sido muy caritativos preparando todos los días el poderoso emoliente y las galletitas. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a todo el grupo de pastoral de liturgia. Muchas gracias. Muchas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Que tengan muy buenas noches. Ánimo en Cristo Jesús y María, nuestra Madre. Gracias. 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 Gracias.